Nuestro número de WhatsApp, Adolfo Bolívar, buenos días, cuéntanos por favor la historia de esta mañana. ¿Qué ha pasado ahí? Alicia, Fátima, buenos días con todos los televidentes. Al ver las imágenes, ustedes pensarán que estoy dentro de una vivienda abandonada. Sí, ¿qué pasó? Una vivienda que tiene años sin que alguien haya pasado una escoba, una aspiradora, haya hecho limpieza. Pues no, estamos en una vivienda del condominio Las Laderas de Pachacamac. Y esto es su día a día, esta es su realidad. El condominio enterrado, como le llaman los mismos vecinos. 1,400 familias que viven frente a una pista que de hace 20 años, Avenida Las Palmas, no se termina una trocha. Pero que hemos, gentilmente, gracias al vecino, entrado a su segundo piso. Miren el piso, miren los muebles. Ya me dice que se ha cansado de hacer limpieza, miren esto. Esto, lo que él me dice es del día a día. Si uno sufre de alguna enfermedad respiratoria, de alergia, miren la mesa. Vecino, disculpe, espero no ofenderlo con la pregunta, don Luis. ¿Usted hace limpieza? ¿Hace cuánto tiempo? ¿De cuánto tiempo es esta enterrada que estamos viendo? Dos días. Dos días. Es el fin de semana. Quien vería esto, vecino, que es impresionante, pensaría que uno no hace limpieza. Dese cuenta porque toda la casa está así, es imposible que toda la casa esté sin hacer limpieza. Se me dice que ya tiró la toalla, ya no quiere limpieza. Tengo diez años viviendo acá al principio, sí, como cualquier otra persona normal. Hasta que llega un momento que simplemente se tira la toalla, se cansa y dice, pues, ni modo, hay que aceptar. Estamos acá hasta que se pueda hacer otra cosa. Mati Malice, hemos tomado esta casa, gentilmente el vecino nos abrió su puerta, pero a cualquier casa que entremos, las condiciones son estas. Y eso que este techo, es un techo transparente, es un techo blanco que el vecino me dice, puso, a ver si puede subir, por favor, hacernos la demostración. Puso para que entre luz, para que sea un sitio iluminado, no por la llegada del sol. Pero si ustedes lo ven oscuro, es por la misma tierra. Mire, realmente es impresionante. Y estar acá, respirar toda esta tierra, como les comentaba, si uno sufre una alergia o problemas bronquiales, es terrible. Vamos a abrir la ventana, miren, acá están los carros que están tapados. Tapados no solamente por ese plástico, sino tapados de tierra. Parece que uno viviera acá en una zona huracanada, ¿no? Donde ha habido un tifón, un huracán de tierra, miren esto, una tormenta, un desierto. Es realmente increíble. Vamos a bajar porque nos están esperando todos los vecinos de este condominio que dicen, tenemos 20 años, 20 años sin que nadie nos haga caso, 20 años, muchas gracias vecino. Vamos a salir de esta casa que abajo también, primer piso, ni les cuento cómo está. Son 20 años de que las municipalidades, los gobiernos municipales que han pasado por Pachacamac, no han hecho nada, no han intercedido entre el municipio de Lima, para terminar esta avenida Las Palmas, que es un tramo bastante grande, pero que es un tramo que termina en trocha. Queríamos hacer este recorrido para que ustedes vean cómo viven los vecinos, realmente tragando tierra, las partes del área común, miren cómo está, miren, parece que no se hubiera barrido, parece que no se hubiera hecho limpieza. Miren, en meses, es una zona abandonada. Es realmente impresionante. A los carros ni les cuento, si ustedes tienen el toque de la limpieza, como tengo yo, si ustedes tienen el toque de limpiar su casa, miren esto de acá, miren. Mira. Es impresionante, impresionante. Y ellos me dicen, Adolfo, ya limpiamos el carro todos los días, barremos todos los días, ya no sabemos qué hacer. Es una ansiedad, si ustedes hacen el toque, Adolfo. Vecinos, ¿cómo están? Buenos días, son bastantes los vecinos que han salido. Es impresionante la manera en que están viviendo acá. Uy, vecinos, nosotros vivimos hace 20 años con este sistema del pueblo, miren, la verdad es que todo este pueblo es generado por los transportes, por el descuido de las municipalidades y por nuestro gobierno central. Bueno, la pista, que no hay pista, la pista entró. Una pista deteriorada. Nos gustaría que quede claro, toda esta tierra que acabamos de ver en este departamento, en esta casa y que se ve acá en el área común, que se ve sobre los carros. ¿Es por la trocha aquella pista? Es por la trocha, es por la trocha. ¿Podemos salir? Por supuesto, por supuesto. Gracias por haber salido en esta ruta vecinal, Fátima, Alicia, a todos los televidentes. Salimos a la avenida Las Palmas. Una avenida que tiene, ¿cuántas cuadras tiene esta avenida Las Palmas? Por lo menos unos tres kilómetros de largo y tomo como para cuatro carros por el lado. ¿Cuál es el problema con esta avenida Las Palmas? Cuéntenos, por favor. El deterioro de las pistas y el polvo que constantemente se va acumulando. Día a día, prácticamente, este día es prácticamente... Esta entrada a su condominio, ojo, esto es un condominio. Mira el desorden, mira el desorden cómo entran los carros. Mira cómo los carros entran en desorden. Carros grandes, pero... Mira el desorden. ¿Campiones? Camiones, todo, pasan por acá. La cantidad de polvo que todos los días generan estos señores transportistas perjudica prácticamente a las 1.300 casas que tenemos acá. ¿Cuántos gobiernos municipales han pasado en Pachacamac sin que se haya hecho nada? Como cinco gobiernos municipales han pasado y siempre nos prometen, nos prometen y nunca hacen nada. Vamos a avanzar a donde está la trocha, Alicia Fátima. ¿Viste la entrada al condominio? Miren. Se hunden los zapatos. Se hunden los zapatos, miren. Hace 20 años. Hace 20 años. ¿Y he hecho nada? Nadie ha hecho nada. El alcalde es el señor Enrique... Cabrera. Cabrera. ¿Qué les dice el alcalde mientras avanzamos? El alcalde tiene un proyecto de hacer esta pista porque la gestión pasada le dejó un monto. Si es todo, está todo enterrado. Pero este señor no tiene la menor precaución de hacer que esta pista se haga, teniendo dinero en las arcas del municipio. ¿Qué les responde? Ustedes han ido al municipio de Pachacamac, les han preguntado por qué no hay ejecución, aunque Alicia Fátima, esta avenida Las Palmas pasa a ser una avenida metropolitana, es decir, le compete el terminarla, el hacerla al municipio de Lima. Así es. Tampoco ha habido respuesta del municipio de Lima. Tampoco ha habido respuesta. Y eso es lo que nos mortifica que nada... Lima, una ciudad del futuro. Por supuesto. Imagínate, la ciudad del futuro y la contaminación también del futuro. Vamos a escuchar la pregunta de Alicia y Fátima, señor. En realidad... Si vengan, nos acompañan por acá. Es más, un comentario... No, si está todo estrosado. La cama que hacía nos mostraba todo el ambiente como nublado, pero es todo el polvo que se levanta cuando pasan los vehículos, sin que sean muchos los vehículos que pasan a la vez. Y por supuesto, tú y tu equipo están ahora un poco tosiendo también por este malestar del polvo. ¿Problemas respiratorios tienen los vecinos allí? ¿Qué dicen las autoridades? Porque aunque sea una avenida metropolitana, tienen que atender gestionando las obras. Acá hay dos temas, Alicia, Fátima, y con todos los televidentes. Uno, la inactividad, la inoperatividad de las gestiones municipales, tanto de Pachacamá como de Lima, que no he ejecutado. Y número dos, es cómo viven. Y usted, vecina, venga, por favor, me contaba que ya tiene problemas respiratorios, tiene problemas de alergia, porque es cómo se vive acá. Sí, en verdad es demasiado, como pueden observar, el polvo afecta tanto a todo. Ahorita yo estoy, ¿cómo se llama? Con la gripe. No puedo respirar. Y eso lo sufro casi todos los meses del año. Ahora, ¿cómo hacen para cocinar? ¿Cómo hacen para comer? ¿Cómo hacen con sus alimentos? La alergia. Cerrar todas las ventanas, las puertas, porque la verdad es que no se puede vivir así. Tengo tres hijos, los tres paran con cuadro de alergia sinusitis. Dice cerrar las ventanas, pero se viene un verano fuerte como el anterior. ¿Cómo se hace? ¿Tiene que abrir? Se llena de polvo, se llena de polvo. Las comidas te van a estar limpiando, con paños y paños, lavando a cargo los alimentos. No se puede vivir así. La vista, tengo una abuela de 70 años y está con un problema en la vista. No puede ver bien porque tiene que estar como... Ya está deteriorando la salud. Ningún alcalde ha hecho nada, empezando por el señor Pómez. No hizo nada. Ahora el señor Cabrera, peor. Nos manda para este... El señor Cabrera es el actual alcalde. Ahora el otro año. No se quejan para los que han llegado tarde, Alicia Fátima. Estos son vecinos, ellos son vecinos del condominio Las Laderas en Pachacamac, que sufren prácticamente hace 20 años enterrados, porque esta avenida Las Palmas, en sus kilómetros, 9 kilómetros, es prácticamente una trocha que levanta tierra por camiones y eso hace que ellos respiren y se entierren hace más de 20 años en su vivienda. Vecinos, esperemos una respuesta, Municio. Por supuesto que sí. Esperemos que estos reclamos lleguen al gobierno central y al gobierno municipal, para que puedan hacer, digamos, de esto una realidad, porque estamos cansados de todo esto. Muchísimas gracias, gracias. Un momentito. Pachacamac no solamente es Manchay, ni el pueblo de Pachacamac. También en la avenida Las Palmas, porque pista tiene Villamaría, Vía Salvador, y nosotros en la avenida Las Palmas, nada de pista tenemos. Limítrofe con Lurín. Ni Vereda, ni Vereda. Muchísimas gracias, vecinos. Nos movemos porque ahí vienen los camiones, vienen los buses, carros pesados que lo ven en cámara. Cada vez que pasan, levantan una polvareda de tierra, un tema de polvo realmente insoportable de respirar y de vivir en esta zona. Adolfo, muchas gracias. El paso para ustedes, compañeras. Estás viviendo en carne propia lo que viven todos los días los vecinos de este sector de la avenida Las Palmas. Veinte años en esta situación, una obra olvidada por las autoridades, pero no por los vecinos, quienes quieren, evidentemente, mejores condiciones para vivir. Si bien es una obra metropolitana, como lo ha explicado Adolfo Bolívar, la municipalidad de Pachacamac no lo tiene que hacer. Ok, pero tiene que comerse el pleito por sus vecinos, tiene que ir y pelearla y tener fechas concretas de cuándo esto va a ser una realidad, porque si no, entonces, ¿para qué están? ¿No? Indignante. Gracias, Adolfo, por esta ruta vecinal y a los vecinos que siempre llaman al teléfono de la ruta. Nos tenemos que ir a la pausa.